Ahí está Ricky Rincón, tranquilo, tranquilo con el coca aquí y con el yo-yo, estamos en Seiva, miren ya que usieron, estamos en chojera, jajaja, 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 eso no se descuadran, los de ellos son el trabajo, jajaja, 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 jajaja. Nosotros no jugamos, ¿verdad? Estamos rubias. Ustedes son las cortas, no es la rubia, señala a la rubia. Vamos a enseñar a la rubia, vamos a darle, vamos a darle su, dale su, dale su, vamos a darle su. Un close up. Un close up a mi rubia ahí para que sepa donde nosotros estamos jangueando, no somos los duros, somos los invencibles. Yo tengo entrevista aquí, yo-yo, yo, últimamente te entrevista para yo-yo. ¿Cómo te sientes yo-yo ahora mismo, que es jangueo tuyo ahora? Bueno, bueno, en verdad, ahora pues jangueo en BM, jajaja, jajaja. Por poco se nos metió una que la pesta el chocho, pero nada, estamos aquí vivos, gracias a Dios, viviendo Geneke, con el rincón, vuelvo y repito, con el rincón, con el Goliath. Con el Goliath, Goliath, que tú quedas las chuletas. Las chuletas las tenemos ya arrepiado, ahí está. Ya íbamos para el horno, oíste, así que te invitamos para que vengas con hoy. Invitado. Ya está la chuleta. Yeah.